Pues las trabajadoras del hogar siguen en búsqueda de trabajo, tienen trabajo un día, dos días, cuando mucho. Así cuenta Marcelina Bautista, líder del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar CASEC de México, la situación a la que muchas mujeres trabajadoras domésticas se enfrentan hoy en día producto de la pandemia. Les dijeron, ya no necesitamos que vengas a la casa a trabajar, una frase que caló en buena parte de ellas y ahora su situación de desempleo las obliga a la informalidad, que llega al 77% en América Latina, según cifras de la Cepal. Los confinamientos, la reducción de sus horas, la pérdida de sus salarios afectó su actividad económica y a pesar de que han logrado el reconocimiento de sus derechos laborales, la falta de acceso a un trabajo digno y remunerado persiste. 25% afiliada al Sistema de Seguridad Social nos habla de que todavía hay muchísimo camino por recorrer. Así lo explica Ana Guesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal. En la región, una de cada diez mujeres es trabajadora doméstica y actualmente realizan esta actividad de manera precaria y vulnerable. Los casos de despido, de abusos o discriminación se registran a diario y en Perú, siete de cada diez mujeres perdieron su empleo, como cuenta María de los Ángeles Ochoa, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar en Lima. Además, aquellas que trabajaron casi toda su vida de internas en un hogar no recibieron indemnizaciones y la ayuda del gobierno fue insuficiente. En Paraguay, la precariedad es marcada, pues antes de la pandemia, las mujeres dedicadas a este oficio suponían el 17,4%. Tres años atrás, lograron la conquista del salario mínimo y seguro social. Pero para librar a Maciel, integrante del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico, Sindra Tepi, esa lucha se vio afectada y, como asegura, hoy más que ganar, perdieron. Bueno, perdimos, bueno, las compañeras perdieron trabajo y ganamos más mujeres sindicalizadas. Y es que hasta frases despectivas han tenido que escuchar por el hecho de reclamar que su trabajo sea valorado y profesionalizado, como por ejemplo, tener una empleada en el hogar es un lujo. Lo que para Gesmes hoy prima es valorar el cuidado. Vamos un poco hacia ahí, hacia profesionalizar el trabajo, hacerlo más valorable y un poco un sentido de efectivamente, pues es que el lujo es la vida. Y para Bautista es el simple hecho de entender que su trabajo de cuidado del hogar es igual a cualquier otro. Con la necesidad de que se realice y se pague lo que vale. Además de que se les dignifique y no se les cosifique, lo que hoy hace que el llamado sea a eliminar el trabajo de las niñas en los hogares, un tipo de esclavitud que sigue vigente.